de la semana santa y de pronto ya estoy en vacaciones, tengo a los chamacos en la casa porque están también de vacaciones y no planeé ni idea ¿por dónde empiezo? Mira, hay opciones si quieres playa te puedo decir, Vallarta está saturada ni pensar, si no tienes una reservación, ni pensar en esta semana santa todavía el lunes pudiste haber conseguido algo, porque lo intenté a solicitud de algunos amigos y para unos encontré para otros no, pero si quieres playa, hay alternativas en la Costa Alegre, por ejemplo tienes Melaque, tienes Barra de Navidad tienes por el municipio de La Huerta tienes algunos pequeños hoteles que no se publicitan solamente a través de la red y que todavía puedes encontrar espacio, hay para todos los bolsillos, Pablo en Carelles ya nada en Carelles ahorita está el torneo de polo por cierto voy a estar en Carelles el jueves le platicaba a Marcos Pablo que finalmente conseguí logré que alguien del Consejo de Promoción Turística de México me aceptara el que hiciera una visita a Costa Alegre que conocieran Costa Alegre porque se van a enamorar igual que los que la conocemos finalmente eligió Cerna que es el brazo derecho de Don Rodolfo López Negrete que es el director quien si conoce Costa Alegre pero la gran mayoría te digo es a honrosa excepción pero los demás no conocen Costa Alegre cuando les digo oye apóyame para promover Costa Alegre Costa Ju Costa donde donde se encuentra va a ir jueves, viernes, sábado y domingo lo cual he hecho maromas porque de veras yo estoy seguro que se va se va a encantar y nos va a ayudar a promover como llegas pensando en este plan que te digo que voy a agarrar entonces mi coche y me voy buscando Costa Alegre por donde me voy tienes dos alternativas la autopista a Manzanillo llegas a Manzanillo y vas hacia el norte pasas por Barra de Navidad por Melaque por Cuestecomates todas esas playitas y llegas y llegas ahí a Chamela o sea a partir ya de Cihuatlán La Huerta Tomatlán Cabo Corrientes todo es la la zona de la Costa Alegre y tienes otra opción puedes irte por Autlán por Autlán y llegar al crucero ahí a Melaque justo a Melaque y otra vez hacia el norte o puedes irte por Puerto Vallarta que en esta en esta parte del año y con las vacaciones de Semana Santa y Pascua no se las recomiendo para ir para ir a Costa Alegre y porque tienes que atravesar este Puerto Vallarta todavía está el el libramiento apenas en proyecto ¿Hay manera de llegar a la costa de Jalisco por huilla de purificación? Sí sin embargo el tramo el tramo está se va a ampliar esa carretera se va a rehabilitar esta va a ser una opción la mejor va a ser la mejor opción para llegar a Costa Alegre a través de Villa Purificación pero todavía no me atrevería yo recomendársela pero puedes llegar puedes llegar sales a Tomatlán si mal no recuerdo no a la huerta sales a la huerta bueno este siguiendo Pablo con lo de las vacaciones esa es la oferta de playa que yo te podría ofrecer y que digamos que no le voy a batallar tanto para encontrar donde quedarme donde hospedarme no no bueno mira lo muy conocido lo muy conocido que puede ser Melaque puedes tener complicaciones pero si te vas hacia el norte te decía que hay algunas opciones en donde bueno hay para acampar hay hotelitos de precio económico como también hay algunos hoteles que son de clase mundial ahí en Careyes justo donde se está celebrando ya desde el domingo pasado desde antier el torneo de polo y bueno puedes hasta Cabo Corrientes encuentras estas alternativas y están señalizadas bueno pero cuenta también un poquito de esto el tradicionalísimo barra de navidad si claro y como se está recuperando la playa creo que es bueno que se entere la gente que bueno que lo comentas Marcos porque por décadas se descuidó se descuidó la playa de barra de navidad y desapareció así de fácil desapareció la playa el muelle se desplomaron dos construcciones porque el mar a raíz de la tormenta Ingrid y la de otra no me acuerdo Manuel se fueron sobre los cimientos de todo lo que estaba en el muelle y se desplomaron dos un hotel y una y una casa entrando en esta administración el gobernador desde campaña ofreció de que iba a rescatar y desde el inicio de la administración empezaron las gestiones se requiere una inversión fuerte más de 300 millones de pesos para rescatar solamente la playa y el malecón el gobernador gestionó recursos federales ya están llegando ya se lleva aplicado cerca de 90 millones de pesos 100 millones de pesos está participando la secretaría de infraestructura está pendiente justo con Roberto Dávalos platicaba yo hace dos días del rescate de barra de navidad le comentaba que iba a darme una vuelta él estuvo hace menos de un mes también supervisando las obras yo lo voy a hacer porque es uno de los compromisos que hice porque cuando fui a barra de navidad me sucedió una cosa chistosa oiga es primera vez que un secretario de turismo nos visita aquí en barra lo cual bueno me sorprendió esa vez pero luego ya después andando por el estado pues no me sorprendí ya tanto pero en fin todavía no iniciaban los trabajos porque esto fue por ahí por semana santa una semana antes y me comprometía que iba a insistir yo con el señor gobernador para que se realizara no ya cuando llegué con el gobernador las órdenes ya estaban dadas actualmente ya hay playa ya hay playa falta la construcción de un andador que ofreció también el gobernador y la rehabilitación total del malecón colabora en algo Isla Navidad perdón colabora en algo Isla Navidad que fue pues factor para con sus consejos con su con su este ánimo ánimo tengo entendido que los que sí es la familia aliaño si ellos van a participar van a aportar también para el rescate de la zona y yo tengo mucha confianza en que por cierto en Isla Navidad este ya no sé de qué lado está está del lado de Colima pero está en la colindancia con Jalisco también Pablo hay una alternativa de hospedaje si quieres si quieres montaña San Sebastián del Oeste me sorprendí tienen muy buenos hoteles hotelitos hay a muy buenos precios si vas para la zona de los altos tienes para disfrutar pueblos que tienen una belleza también que llama la atención mismo Lagos de Moreno San Juan de los Lagos bueno en esta en esta época San Juan de los Lagos no se lo recomiendo tampoco en esta tampoco en esta época está 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 peregrinos también saturado bueno los compañeros hoteleros voy a buscar la manera de cómo me compartan la información de su ocupación no quieren no quieren de ninguna manera compartirmela ¿por qué? ¿por qué? se me hace muy extraño no entiendo no quiero pensar que sea por porque no quieren participar con el 3% del impuesto sobre hospedaje o temas de IVA o cosas de esas pero pues ya ya me está preocupando y estoy compartiendo esta preocupación con el secretario Ricardo Villanueva para ver si quiere darles una vueltita porque de veras es de dar rabia porque es la mejor manera como puedes apoyarlos si no conoces cuál es el estado que guarda en términos de ocupación un destino pues cómo le haces para apoyarlos cuántas habitaciones tienen les he solicitado este la actualización del inventario lo están haciendo pero si en el tema de niveles de ocupación lo guardan celosamente pero pero tiene suficientes hoteles San Juan de los Lagos si bueno no tiene suficientes exacto es que llegan en una época muy o sea en una en fechas muy muy apretadas muy cortas llegan millones de personas hay mucha gente que en los alrededores incluso en León o sea fuera de Jalisco incluso a Guadalajara se vienen algunos dependiendo del presupuesto porque es la segunda virgen más taquillera del país la que tenemos viene gente muchísimos paisanos de Estados Unidos vienen a San Juan de los Lagos y tienen la capacidad de pagar un buen hotel ahorita señores inversionistas hay una opción muy buena para un hotel cuatro estrellas ahí en la zona de veras se lo firmo este a ver no has no has dicho algo sobre la ruta cristera estimado de Enrique para quien en estas vacaciones quiera hacer algo diferente puede acceder a la ruta cristera si pero te digo algo hace falta infraestructura hace falta y ese es el trabajo que tenemos estos son los pendientes que tenemos en esta administración el darles el soporte por ejemplo seguramente ya fuiste con Santo Toribio hace falta en los alrededores generarle los servicios que requieren quienes van a visitar y te digo igual para la ruta del peregrino por ahí la ruta del peregrino bueno es la que viene desde Ameca a Talpa pasando por Guachina pero es de a pie ¿no? de a pie de a pie de a pie este es impresionante el fervor de la gente se me hizo criminal vi a una pareja que iba con una carriola con un TV de ocho meses viendo a los peregrinos que van en condiciones muy austeras deja dinero yo estoy seguro que por el volumen si dejan dinero es que son miles miles Pablo no tienes idea era todo un espectáculo tenías que ir con cuidado por la carretera hay tramos en donde va la ruta a 100 150 metros de la carretera pero hay otros tramos en donde van justo a la vera de la carretera y con todo el riesgo que esto implica este para para quienes hacen el trayecto me voy a quedar me voy a quedar en Guadalajara no 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 esa es la otra opción vamos a hacer una pausa y me vas a decir estos viajes de un día me explico o sea de no buscar hospedaje sino me voy a quedar en Guadalajara esa es mi opción pero dame recomendaciones de viajes de un día de ir y volver que lo hacen mucho los gringos Pablo y Enrique el que quiera comer sabroso bueno en la ruta del peregrino hay cuadras enteras baterías enteras de fondas en donde encuentras platillos que jamás habías probado una pausa es cara a cara regresamos